¿Qué onda amigos de Droid Club? Pues bueno, aquí traiéndoles un mapa parkour Espero esto no me dé lag y que se vea bien Así que bueno, este mapa parkour según dice que tienes que jugarlo en modo creativo Pero yo se lo voy a dejar en modo supervivencia ¿Por qué en modo creativo? Porque si te caes simplemente no hay forma de cómo volver a subir Pero creo que lo voy a modificar, voy a editar el mapa Y voy a poner algunas escaleras para que si te caigas pues tengas por dónde subir Y inicies de dónde te caíste, si es que quedas vivo Si no, automáticamente vas a aparecer aquí Así que nada, puede que lo modifique, puede que no No sé, dependiendo si tengo tiempo o no Este es un parkour muy bueno En realidad es pasable, no es el mejor parkour Pero bueno, tienen que ir leyendo los letreros Aquí luego dice que sigas las antorchas Que son las que están aquí arriba Y vas a ir subiendo por los árboles Vas a ir siguiendo todas las antorchas Hasta llegar acá Y aquí te dice que brinques hacia ese hueco Cuando brincas aquí vas a salir por allá abajo Y el parkour continúa aquí En sí este es el nivel 2, ahí te dice que es el nivel 2 Y vas a continuar todo por aquí El chiste de esto es continuar todo por acá Y bajar hasta acá abajo Bajar aquí donde está este bloque Y de ahí ahora viene lo más difícil Ahora tienes que pasarte por las escaleras Sin caerte, sin caerte por arriba de las escaleras Llegar a esa escalera grande Y subir todo por acá, dar vueltas acá Y aquí inicia otra vez el parkour fácil Por así decirlo, para los que saben de esto Sabrán que aquí ya es fácil Y luego de ahí tienes que brincar desde allá hasta acá Después de eso pues pasas por acá abajo Y viene otra vez la parte difícil Este es el nivel 3 Tienes que irte por todos los tronquitos Arriba brincando, brincando, brincando Y llegar al puente Del puente cruzas el puente Y vas a venirte a esta parte de acá Y aquí pues este ya es el nivel 4 Que al principio parece un poco más fácil Pero sí cuesta un poco de trabajo Cruzar estas partes de acá Y tienes que venirte todo hasta acá Hasta donde está este tipo torre La cual tienes que escalar Y después tienes que brincar a través de este Este bloque de agua Y vas a caer aquí Después pues tienes que continuar todo por acá Y llegas al nivel final Que es este El nivel final pues ahora sí Aquí si te caes mueres Porque hay lava Y bueno El chiste de esto es aquí Pasar el parkour normalmente sin caerte Cruzar todas las piedras Llegar hasta acá Cruzar todo este otro Venir todo por acá Y al final llegas hasta acá Y aquí es donde acaba el parkour Así que bueno amigos Espero les haya gustado más que nada Quería subirlo con un paquete de textura Pero no encontré ni uno bueno Encontré algunos que ya he subido Pero no quiero estar resubiendo Tantos paquetes de textura Y bueno Espero les guste el parkour Está muy bueno A mi me gustó Digamos que trae todo lo que debería traer un parkour Y bueno Eso sería todo Espero no se haya demostrado la gozo Y nos veremos en un siguiente video Hasta la próxima Bye Ah por cierto Si no sabes como instalar el mapa Lo dejo en la descripción del video Dejo el link del mapa en la descripción del video Y todo está en la descripción del video Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!